La OPS ha proporcionado a Nicaragua las orientaciones para elaboración del plan de vacunación contra la COVID-19. Estas orientaciones y guía y apoyo incluye la elaboración del plan para la vacunación, pero también asegurar que en primer lugar se definan los grupos prioritarios para la vacunación, asegurar la cadena de frío, asegurar los suministros que se requieren y que garanticen una entrega oportuna de la calidad de las vacunas a toda la población que está priorizada en esos rangos. Ya se ha mencionado que la disponibilidad de la vacuna será en cantidades limitadas al principio y como saben, Nicaragua se encuentra entre los 10 países prioritarios de la región de las Américas y entonces en total se podrían cubrir hasta 20% de los grupos de riesgo en esa hoja de ruta. Sí, la OPS está muy cerca al Ministerio de Salud de Nicaragua, trabajando específicamente con el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud y hemos logrado mantener en conjunto un trabajo amplio y los reportes que recibimos es que las coberturas de vacunación están en niveles aceptables, aunque no ideales y hay logros que se han alcanzado, por ejemplo, respecto a la eliminación o erradicación de algunas enfermedades, pero en este caso estamos vigilantes de que esos procesos se continúen con un trabajo amplio. Existen acuerdos multinacionales también y acuerdos de financiamiento que pueden facilitar la respuesta a la COVID y creemos que en este trabajo conjunto, donde la OPS tiene la responsabilidad de cautelar que esos recursos que se movilicen se usen adecuadamente, hemos encontrado una respuesta positiva de parte de las autoridades. Gracias. Gracias.